Pues muy bien, ya estamos con Gustavo Reyes o Gustavo Mascotas, como mejor lo conocemos por acá. Bienvenido. En el bajo mundo. ¿Cómo estás, Melissa? Muchas gracias. Así es. Gracias a ti. Pues bueno, ya estamos viendo aquí el huroncito. Vean qué hermosura. El estucho. El estucho. El estucho. Y es sumamente amigable, ¿no? El día de hoy vamos a platicar de esta de esta especie, los hurones, que hace unos años hubo como un furor de los hurones. Y de hecho, tiene como unos diez años que realmente esta parte de las mascotas ha sido como en incremento, ha crecido muchísimo. Sí, yo lo he escuchado a partir del dos mil a la fecha. Así es. Bueno, yo tengo una duda que yo creo que es la principal, a lo mejor para muchos de los de los papás. ¿Muerde o muerde fuerte? ¿Te ocasiona algún daño fuerte? Mira, en ocasiones, ¿qué pasa? Que son muy curiosos. Mira, por ejemplo, aquí Tucho ahorita ya quiere agarrar y quiere hablar con el micrófono. Entonces, ¿qué pasa? Como toda mascota, no como toda mascota exótica, además, incluso los perros o los gatos, pues bueno, si no tenemos un correcto manejo, sí pueden llegar a morder y además es importante, cada hurón tiene una personalidad distinta, ¿no? Entonces, yo tuve unos que por ejemplo eran las hembritas, híjole, si yo las llegaba a despertar de su sueño embellecedor, se ponían como de muertos de tasmania y mordían todo lo que podían. Entonces, más bien es importante conocer la personalidad de tu hurón. En este caso, Tucho, nada más te da besos. O sea, vea, ahí está, ya te está ganando, Melisa. Son excelentes mascotas, de verdad, como les decía, es una mascota con la que se abrió esta parte de los animales exóticos, ¿no? Y al principio, bueno, no se tenía mucha información al respecto. Sí, así es. De hecho, algo que sucedió aquí en nuestro país, actualmente ya todos los hurones que llegan a nuestro país o que los encuentras como mascotas vienen esterilizados y operados de sus glándulas anales, para que no huelan tanto. Generalmente, si te has acercado a un hurón, tiene un aroma muy específico, ¿no? Así es. A mí no me molesta el aroma, hay a quienes sí, ¿no? Pero bueno, tienen su aromita específico. Entonces, pero bueno, ¿qué pasó con los hurones hace unos años? Los primeros que llegaron a nuestro país no estaban esterilizados y quien, alguien que los quiso tener, y por favor, si van a tener una mascota, analicen, piensen, pónganse de acuerdo en familia, ¿por qué? Porque en este caso, a esos hurones los abandonaron, los abandonaron en el ajusco, ¿y qué pasó? Se empezaron a reproducir y empezaron a acabar con fauna, este, pues que estaba ahí en el ajusco, ¿no? Entonces, es muy importante, por favor, siempre, este, uno esteriliza a sus mascotas, por favor, no los abandonen, o sea, no hagamos eso, pero bueno, esto fue algo que pasó hace mucho tiempo, entonces, actualmente, ya los venden todos esterilizados, y por eso es que también incluso hasta ya no crecen tanto, este realmente no es el tamaño natural, o sea, pues sí, se puede decir de un hurón. ¿Qué tanto crecen? Mira, en este caso, de verdad, ya esto ya es lo máximo que llegan a crecer, que serán unos 35, 40 centímetros, nada más, aunque en vida silvestre, sí llegan a crecer un poco más. ¿Qué es, por qué son tan populares los hurones? Porque desde mi punto de vista, son como la mezcla entre el gato y el perro, ¿no? Son muy limpios como los gatos, llegan a ser en un solo lugar, ¿no? Llegan, pueden hacer un arenero, este, y son muy sociables como el perro, como te podrás dar cuenta, les encanta jugar, les encanta que los manejes, te dan besitos, les puedes enseñar a andar en pecherita, y hay mucha gente que anda en la calle con su hurón, así en su pechera y demás. Ojo, hay que tenerlo, si lo vamos a sacar a la calle, pues, vacunado y esterilizado, en este caso, perdón, bueno, ya habíamos hecho esterilizado, desparasitado, ¿no? Y es cien por ciento seguro que pueda estar en casa, ¿no? Necesitan un espacio más grande como un patio o algún otro área. No, aunque es muy importante tenerlos bajo supervisión de un adulto responsable. En este caso, por ejemplo, aquí traemos a mis espaldas una jaula, un encierro, que es como un mini departamento para hurón, no tiene su hamaca, tiene cosas en los cuales él se va a entretener, ahí tiene incluso para su comida, les encanta meterse en los recovejos, entonces, si lo tenemos fuera de su jaula, hay que tener cuidado de que no se meta en los cajones, que no vaya a morder los calcetines. Son especialistas, son muy curiosos y les encanta deshacerlos los controles de la televisión, entonces, hay que tener cuidado en esa parte con nuestro hurón para que no vaya a ser destrozos. ¿Y a partir de qué edad nos recomiendas que ya lo puedan tener en casa? Los niños, cuando hay niños, por ejemplo. Sí, si son niños, definitivamente lo recomendable es que sea el hurón del papá, ¿no? O sea, que no sea como del niño, no siendo honesto, o sea, que el papá sea el que se haga responsable y que el niño, entonces, aprenda a hacer cuidados con el hurón por el cuidado del papá. Claro, los papás siempre nos enseñan el correcto cuidado de nuestras mascotas. Sí, pero. El niño, el niño a veces no sabe los cuidados. Exacto. Que no sea como que hayas tu hurón y tú te haces responsable de él, porque así no va por ahí con esta parte del hurón. Exacto. Es muy importante también, en este caso los hurones, tienen, compartimos esta parte que podemos tener muy fácilmente con ellos, gripa. Por favor, cuando tengamos gripa, no nos acerquemos a nuestro hurón porque se la podemos pegar, así es, ¿no? Y también, viceversa, cuando ellos tengan gripa, no hay que acercarnos mucho a ellos, hay que cuidarlos, lavarnos todos este, con jabón y demás, porque también nos pueden transmitir la gripa. Digo, no nos va a pasar nada por una gripa, pero si es incómodo, ¿no? Y sobre todo que ellos estén enfermando. Claro que sí. Ahora, yo he visto varios colores en hurones. ¿Cuántos colores hay o especies? Pues mira, hay colores, por ejemplo, tenemos este que es como castañito, como hay blancos, hay cafés, hay negritos, están las combinaciones, champán, hay blancos y hay albinos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del albino? Pues bueno, que tienen los ojitos rojos, son blancos, casi amarillitos con los ojitos rojos, ¿no? Entonces, esos son como los colores, las variedades, hay los machos, las hembras, cada uno tiene su personalidad. Yo no conozco una persona que no tenga un hurón y que no se enamore de ellos, porque estos son sumamente juguetones y sociables. Puedes tener uno, puedes tener dos, puedes tener tres, conviven perfectamente muy bien, ¿no? Insisto, nada más tienen sus reservas de las personalidades, ¿no? Y este, hay incluso hasta clubes de hurones, entonces es una mascota muy popular, muy querida, este, hay que darle su alimento especial para hurones, por favor, no le den alimento para gato, que eso también es muy, este, luego se presta, y bueno, si se lo van a dar, porque por alguna razón no encontraron el especial de hurones, que es alimento para gato, premium, por favor. Ahora, ya para concluir, ¿cuál es el tiempo de vida de un hurón? Aproximadamente entre siete u ocho años, hay algunos que viven menos, ¿por qué? Porque desafortunadamente también es una raza que tiende mucho a generar tumores o cáncer, entonces, pues bueno, si llega a ser este el caso, generalmente no es porque lo tengas en mal cuidado, es porque el animalito, pues bueno, ya lo trae en su genética. Mira, por ejemplo, ahí me está mordiendo, pero tampoco es un mordido, este, una mordida muy fuerte. No, no, nada de gravedad. ¿No? Ay, Gus, pues muchísimas gracias, y también gracias a ti, Tucho, por acompañarnos hoy, te agradezco muchísimo, espero verte muy pronto, y nosotros... Gracias.